Hola, mi nombre es Danieli Milán, estudio la licenciatura en Psicología y voy en sexto semestre. Estoy y estaré eternamente agradecida con la NAWA Cancún por haberme otorgado una beca académica que me permitió ingresar a la carrera. Ante la complicada situación económica por la pandemia de COVID-19, la universidad continúa apoyándome como siempre para continuar con mis estudios. Es gracias al programa de ventas que tengo la oportunidad de recibir una formación de calidad y sobre todo una experiencia universitaria y no olvidada.